Un cordial saludo a todos y sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos viendo cómo es la entrevista para la ciudadanía americana, la ciudadanía de Estados Unidos, y estaremos viendo qué le preguntará el oficial de migración. Recuerde que cada oficial hace las entrevistas de manera diferente y es por eso que usted tiene que estar preparado o preparada para responder a todas las preguntas que el oficial le haga. Hay dos cosas muy importantes que usted tiene que estudiar antes de ir a su entrevista. Primero tiene que estudiar todo lo que escribió en la aplicación de ciudadanía, la forma N-400. Una gran parte de la entrevista viene de la aplicación N-400 y lo que usted escribió ahí. Es por este motivo que les estoy insistiendo que repasen toda la información que escribieron en esta aplicación. El segundo componente grande de la entrevista son las preguntas cívicas, las 100 preguntas que usted tiene que saber porque de ellas le van a ser un máximo de 10 preguntas y usted tiene que dar las respuestas. Estos son los dos componentes grandes que usted tiene que saber y tendrá una entrevista exitosa. Nuevamente recuerde, dependiendo su caso, el oficial de inmigración se puede enfocar en diferentes secciones de su aplicación N-400, ya que no todos los casos son lo mismo. La aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos se divide en 18 partes. Cada sección le hace preguntas sobre diferentes cosas. Veamos brevemente cada sección. En la parte 1 se determina su elegibilidad. Esto es, se determina si usted califica para aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos. En la parte 2 es acerca de usted. Es aquí donde viene su nombre, su fecha de nacimiento, su seguro social, si usted desea cambiar su nombre también, y otra información muy importante sobre usted. La parte número 3 tiene que ver con adaptaciones para discapacidades y deficiencias. Por favor, cuando llene esta aplicación, sea muy cuidadoso, ya que no quiere cometer ningún error que lo lleve a que se retrase su caso. La parte número 4 es información de contacto sobre usted, como su teléfono, su correo electrónico. Usted tiene que proveer esa información para que el Departamento de Inmigración se ponga en contacto con usted si es necesario. La parte número 5 tiene que ver con su residencia. ¿Dónde usted ha vivido durante los últimos 5 años? Es importante que usted tenga toda esta información lista. Y no solo la tenga lista, sino que se la memorice para cuando vaya a su entrevista. Si le preguntan dónde ha vivido y usted se ha movido en los últimos 5 años, varias ocasiones, usted pueda decirle al oficial de inmigración dónde es que ha vivido. La parte número 6 tiene que ver sobre información de sus padres. La parte número 7 es información biográfica sobre usted. Por ejemplo, raza, etnia, color de ojos, color de cabello, estatura, y muchas otras cosas más sobre usted. Continuemos y veamos la parte número 8. En la parte número 8, usted tiene que decir su trabajo durante los últimos 5 años. Si usted solo ha estado en un trabajo, no hay problema. Usted ya sabe quién es su empleador y ya sabe las fechas. Pero si usted se ha movido de trabajo en los últimos 5 años, por favor tenga lista toda esa información. Y lo mismo, si usted ha estudiado en los últimos 5 años, usted tiene que decirle al departamento de inmigración donde estudió, nombre de universidad, las fechas, para así el departamento de inmigración evaluar mejor su aplicación. La parte número 9 tiene que ver con viajes al extranjero en los últimos 5 años. Si usted ha salido en los últimos 5 años fuera de los Estados Unidos, asegúrese de tener las fechas en que ha salido, las fechas en que ha entrado a los Estados Unidos por los últimos 5 años. En la parte número 10, se mira el historial de matrimonio. Muchas personas se han separado. Muchas personas se han divorciado. Es muy importante que usted se recuerde por lo menos el nombre, digamos, de su ex esposo o esposa, porque es posible el oficial de inmigración le pida esta información. Recuerde también de que no se tiene que recordar todo punto por punto, pero necesita proveer la mayor información posible al oficial de inmigración. La parte número 11 tiene que ver con sus hijos, sus niños. Información sobre todos sus hijos, aquellos que viven con usted, aquellos que no viven con usted, aquellos que Dios no quiera, ya no estén con usted, ya hayan partido de este mundo. Usted necesita proveer toda esa información. La parte número 12 es una parte súper importante y tiene que ver prácticamente con usted, su carácter moral, por ejemplo, antecedentes penales. Usted tiene que dar información muy importante aquí a inmigración. En esta parte, usted tiene que responder muy cuidadosamente, porque al no responder cuidadosamente o no ser honesto, posiblemente lleve a retrasos en su aplicación o que le nieguen la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Por favor, sea cuidadoso o cuidadosa a responder a estas preguntas. Son muchas preguntas las que inmigración le hace en esta parte, o sea, la parte número 12. La parte número 13 es certificación y firma. Aquí, esta parte es sencilla. Usted certifica y firma, obviamente, de que usted está haciendo parte de esta información, está proveyendo esta información. Las partes 14 y 15 es prácticamente información de preparación y si alguien le ayudó a interpretar lo que la aplicación dice. Recuerde que la aplicación está en inglés. Usted tiene que someter la aplicación en inglés, aunque hay versiones en español, que no son oficiales, usted tiene que someter la aplicación en inglés. Y las partes, las últimas partes, 16 al 18, son completadas en la entrevista. Como les mencioné, es importante que usted vaya listo a esta entrevista. Y todo esto que le he dicho, es importante que usted trate de recordar, trate de memorizar la mayoría de esta información, porque las preguntas más comunes vienen de esto que estamos repasando en este momento. Es importante que usted esté listo y se prepare. Es conveniente siempre tener una fotocopia de la aplicación que envió a inmigración, para que no se le olvide lo que escribió. Si algo ha cambiado desde que envió su aplicación, debe decirlo y llevar documentos que den cuenta de la situación. Por ejemplo, si el aplicante ha salido del país desde que envió su aplicación, el aplicante tiene que informar al oficial de inmigración del viaje y mostrar su pasaporte para demostrar la fecha de ausencia. También, por ejemplo, si el aplicante tuvo un hijo desde que envió su aplicación, el aplicante deberá llevar el certificado de nacimiento de su nuevo hijo. Entonces, toda cosa que cambie durante el proceso de la aplicación, usted tendrá que decirle al oficial de inmigración. Y hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje su like y comparte estos videos para que podamos ayudar a nuestra comunidad. Y los veré en la próxima presentación.